Tres cosas que compras en la carnicería. Eh, chorizo, jamón y queso. Ay, bien, no, estás bien. Sí llegaste. Muy bien. Ian, tres palabras educadas que aprendes desde niño. Eh, gracias, por favor, y de nada. Bien. Muy bien. Regina, tres caras de villano. Es que la segunda y la tres es el mismo villano, nomás que en una tenía diarrea y en la otra no. A la cola. Ian, dime tres objetos referentes a Halloween. Eh, calabazas, decoraciones y arañas. Decoraciones y arañas. María Lechevería, tres animales que empiezan con la letra P. ¡Périco! ¡Périco! ¡Périco no! Tienes dos de esos en tu casa. Sí. Ian, dime tres cosas en un campamento. Eh, linternas, binoculares y campamentos. Campamentos. Claro, en el campamento no tenemos muchos campamentos. Patrick, dime tres cosas que hay en la playa. Arena, colillas de cigarro, muy mal y camastros. Muy mal. Paola, tres cosas que le pones a los nachos. El queso, champiñones y no salsa. ¿Y qué? No salsa y le pones champiñones a los nachos. Sí. ¡Qué rico! ¿Qué? No, sí. Adiós a la cola, Paola. Fasnich, tres gestos que hace Faisi. Gaby Plata, tres huevos simpatiles en un parque. Eh, la resbaladilla, el pasamanos y el que es como de pegarse con la cabeza. Es como el de pegarse con la cabeza. María C, la única hermana disfuncional mayor que sí es bueno que utilice ese banquito. Dime tres colores que ves en un bosque. Eh, café, amarillo y verde. Tadeo, ¿tres cosas que te regalan los abuelitos? Eh, eh, cubo, aro y lápiz. No entraste a tiempo. Y ahí les regalan cubos y a mí la mía me regalaba cubas. Ya, con razón. María C, tres tipos de quesadillas. Eh, quesadilla de huitlacoche, quesadilla de queso y quesadilla de picadillo. Si hay de queso, si hay que especificar. Quesadilla de queso. Sí. Fernanda, tres pasos de baile ridículos. Uno, dos, tres. Es muy ridículo ese, un tío. María C, dime tres cosas para hacer manualidades. Sí, plastilina, resistol y... Sí, sí. Y luego te digo. Lo tengo, anotado. Claro que sí. Fernanda. Tres programas de televisión infantiles. Eh, este, Vineas y Ferb, este, Los Pica Piedra y Las Hijas Superpoderasas. O sea, no entró el tiempo, pero lo hiciste muy bien. Sí. Y me caigo de risa, a veces. A veces. Poncho, Elmo Yejas, Borbolla, tres cosas con las que se ensucian los niños. Con lodo, con caca. ¡No, pasto! ¡Sí, se ensucian! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, se ensucian con eso! Cepillín, dime tres nombres de comidas rápidas. Uy, pues, una pizza, unos tacos al pastor y uno, uno, uno me voy. ¡Otro! ¡Otro! Muy bien, Armando Hernández. Otro. Tres cosas, eh, tres tareas típicas en la escuela. Una de matemáticas, investigación sobre historia y una de ciencias sociales. ¡Buenas! ¡Anda, Dios! ¿Qué? ¡Qué payaso! Hola, Ricky. Hola, Lick. ¿Cómo estás? Bien, todos. Tres juegos nuevos de Me Caigo de Risa. ¡Voy! No, la de que te manchas. ¡No! 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 Porque ella acaba de venir. Yo acabo de llegar. Ok, pues es que has faltado mucho. Ok, tres tics con los ojos. ¿Qué? Tres tics en los ojos. ¡No hay cómo ayudarte! ¡No hay cómo ayudarte! ¡No me gustaste el juego! ¡Voy! ¡Hey! ¡Ya me acordé de otra comida rápida! ¡Abrí mucho los ojos! ¡Correcto! ¡Cepillín, continúa! ¡Continúa, cepillín! ¡Vas, vas! Es que ya me acordé. Venga, ya, hazme un espacio. Ok, Armando. Tres. Tres cosas por las que hacen berrinche a los niños. Eh, porque... No, ya no hay niña. ¡Cepillín! Tres cosas que le pones a tu hamburguesa. Uy, lechuga, la carne y mayonesa. Le pongo también cebolla, mortaza. No, no, sí, sí. ¡Cepillín! No apretaste por seguir preparándola. ¡Chini, jala, no jala! Tú ya estabas preparando todo para el fin de semana, ver los partidos de... ¡Cepillín! Gracias por ver el video.